No todo el mundo estudia en Colombia a la edad que tengo yo y en estos tiempos que estamos viviendo y la situación que tiene mi país. Yo me quiero graduar de bachillera aquí y a veces se me quitan como las ganas, la tristeza, la melancolía, las ganas de irme para mi casa, para allá, para Venezuela. Pero digo no, yo me voy a dar el gusto de ir en la pared. Un título de bachiller que diga República de Colombia. Ahora Virginia Guevara Vizcaíno, bachiller. El Castillo de las Artes es el equipamiento ancla de la Manzana de Cuidables Mártires, la manzana diversa del distrito. En este espacio se prestan la mayoría de los servicios que están vinculados a la manzana del cuidado. Se prestan servicios con tres enfoques. Uno es reconociendo las labores de cuidado que realizan las personas del sector. Dos, la redistribución de las labores de cuidado. Y tres, la reducción de las labores de cuidado. Esto en articulación con las secretarías del distrito que están vinculadas al sistema distrital. El proceso de educación flexible que tenemos en las manzanas de cuidado es un proceso liderado por la Secretaría de Educación donde las personas cuidadoras pueden culminar sus estudios básicos de primaria y bachillerato por ciclos. Es un proceso muy flexible y además en los mismos espacios realizamos el cuidado de las personas que ellas cuidan. En su mayoría niños y niñas menores de 13 años. Yo soy abuela. Nosotros estamos aprendiendo y ellos están aprendiendo. El tiempo de ellos tiene valor, como el de nosotros también tiene valor. Yo no vi como la necesidad nunca de terminar mis estudios. Eso fue lo que pasó. Porque pues igual yo no lo necesitaba y yo ya sabía cómo se podía hacer dinero así rápido. Tuve unos episodios terribles, nefásticos de una mujer. En realidad ya comencé con la prostitución, con las drogas, con la rumba, la farra. O sea, eso fue algo loquísimo. Mi hija me llamó. Me dijo, mami, yo quiero verte. Y yo, no, no quiero, no. O sea, no me siento, no puedo. O sea, es que ver me implica que yo deje de salir de ese fin de semana y no quiero. Y él, pues, ella me dijo, por lo menos ese fin de semana. Y la compañía de ese fin de semana cambió mi vida. Porque yo me di cuenta que en realidad lo que necesitaba era ser mamá. Estamos en el equipamiento Ancla de la Manzana de Cuidado, que es ahora conocido como Castillo de las Artes. Antes era un espacio donde se presentaban varias generaciones de derechos. La Manzana y todas las instituciones que llegan a este espacio han llegado para resignificar estos procesos. Desde la cultura, el arte, el cuidado y la garantía de derechos a mujeres y a personas cuidadores. El programa de educación era ver las materias español, matemáticas, ciencias sociales. Aquí bailamos, acá. O sea, en realidad esto fue un espacio que una mujer necesita. O sea, de verdad, uno se, solamente el trabajo, los hijos, la ropa, lave, haga la comida, las coquitas, los chicos. O sea, en realidad uno de mujer necesita un espacio así. Yo, después de graduarme, entro de empleada acá en el Castillo, en la parte de lavandería. La lavandería es comunal, es para toda la localidad. Yo me estoy proyectando a estudiar como trabajo social, servicio social, algo con psicología. Porque tuviera la cantidad de gente que llega, no, estoy mal. Y yo, guau, o sea, yo pienso que mis problemas son grandes. Y en realidad yo no tengo problemas. O sea, en realidad el espacio, el sector, la problemática, todo lo que hay aquí negativo. O sea, uno con una sonrisa, con un abrazo, con un buen servicio puede hacer que la vida de mucha gente cambie. El hecho de que usted tenga 40, 30, 50 o 60 años, no quiere decir que no puede empezar y hacer algo importante en la vida. Tengo un título de licenciada en administración y tengo una maestría en Venezuela, pero yo acá en Colombia no tengo ningún tipo de documentos. No puedo homologar porque yo soy refugiada y no puedo hacer los trámites en Venezuela que se requieren para poder luego hacer el trámite en Colombia. Y cuando me hablan de la oportunidad de tener un bachiller acá en Colombia, era como que, guau, voy a empezar de nuevo. Pero fue bien chévere porque pues habían oportunidades, aunque uno ya tiene un título y todo, de aprender cosas nuevas. Tenemos muchas mujeres que inician procesos pero no lo terminan. Entonces el BID lo que nos logró hacer fue un acompañamiento constante. Estuvo apoyándonos con el monitoreo y el seguimiento a la culminación de estos estudios y también estuvo apoyando y de pronto fortaleciendo esos conocimientos que ellas adquirían en el proceso de educación flexible con talleres extras y refuerzos escolares. Estando acá en Colombia atendiendo ya a la población venezolana, encauzados dentro de todo lo que es el proceso humanitario, decidimos crear la fundación para poder de alguna forma darle respuesta a todos estos beneficiarios que tenemos hoy por hoy en la Fundación Aguampi Venezuela. La oportunidad de tener mi título acá en Colombia, que también es importante porque siendo cabeza de una organización que tiene un nivel en Colombia, no tener una documentación que compruebe lo que yo he logrado hacer académicamente es medio complejo. Entonces esto me da la oportunidad de abrir un camino. ¡Gracias!